Sacar tu celular y jugar una partida de Pumped BMX ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Pues el día de hoy les voy a enseñar a hacer un truco bastante básico y divertido en su bicicleta Así que chequen el video, revienten el botón de likes Como ven, este truco lo pueden hacer con cualquier bicicleta ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Pues el día de hoy les voy a enseñar cómo andar sin manos en bicicleta Para algunos quizás sea un tutorial muy básico, muy chafa, muy aburrido Pero hay muchísimas personas que no saben andar sin manos y que les gustaría aprender Tan sencillo como eso De hecho, vean cómo disfruta el tipo que viene allá de la bicicleta Sin manos, a gusto De hecho, viene como bailando o algo así Y ese es el plan que ustedes también disfruten de una buena bailada Disfruten de un buen ritmo aquí, que no choquen con los demás Pero bueno, ya voy a dejar esta bicicleta Y voy a tomar la BMX Porque es más divertida para mí Listo banda, ya tenemos la BMX La BMX es mi favorita, obviamente Pero la mayoría de personas no usan BMX Este quizás sea mi último video aquí en Canadá Así que disfruten de la vista Vamos a recorrer una ciclovía cerca de Lakeshore Para explicarles cómo ir sin manos Incluso con esta velocidad que llevo Pues bien banda, ya estamos en la ciclovía Aquí va a ser un poco más seguro Pero les recomiendo Que busquen lugares planos donde no haya gente ni bicicletas Para que no vayan a chocar De preferencia Lugares donde el piso esté muy liso Para que puedan maniobrar con sus rodillas Como yo lo estoy haciendo Cómo dar vuelta, por ejemplo Sin usar las manos Incluso voy a intentar aquí una vuelta muy cerrada Espero que me salga Pero bueno banda Entonces necesito encontrar un lugar plano Para explicarles bien Y bueno Quizás estarán preguntando Qué ventajas tiene andar sin manos Y la única ventaja que tiene Es que Puedes por ejemplo Sacar tu celular Y jugar una partida De Pumped BMX No sé Puedes hacer un montón de cosas Cuando no tienes Esa limitación de andar sin manos En mi caso puedo ir jugando Pero bueno Lo ideal es que Obviamente Andes sin manos Para que te sientas Un poco más libre ¿No? Bar spin Bueno es para que te sientas libre Te sientas cómodo con tu bici Y es muy chido de repente Ir pedaleando Y soltar las manos Pues bueno banda Es inevitable Pasar por aquí Ya que son mis últimos días en Canadá Así que Tengo que aprovechar Las bonitas vistas Que ofrece Esta ciudad Si voy a extrañar un poco Pero Quizás regresaremos pronto Así que Vean nomás Qué bonito lago Están bonitos Los patitos y todo Pero Vamos a seguir con el tutorial Bien pues Si está muy bonito acá Pero Ya nos llenamos de arena Así que tenemos que salir De este lugar Queda poca luz de día Así que tengo que encontrar Un lugar para mostrarles Donde aprender este truco Más fácilmente Pero Al parecer No No voy a encontrar por aquí Una cancha Un estacionamiento cerca Pues bien banda Les quiero recomendar Que se compren una bicicleta Para que salgan A disfrutar Un poco de la vida De repente Van a encontrar Mucha gente interesante Que le gusta andar en bicicleta Pueden hacer amigos Y se pueden hacer De alguna novia Con este truco O de un novio también Si quieren Ya depende De cada quien Seguimos por la ciclovía Pero como La vista es muy bonita No he cortado el video Me gustaría compartirla Con ustedes Así que disfrútenla De hecho Le vamos a dar por acá Para que chequen Esta curva Es definitivamente Imposible Aburrirse Aquí Es decir Si te sientes Un poco deprimido Simplemente sales A pedalear por acá Y se te olvida ¿No? Ahí van algunos Bros En sus bicicletas A toda velocidad Esa chica de rojo También va muy rápido Pero este trayecto Quiero llevármelo tranquilo Sin manos Para que Ustedes también Lo disfruten Y para que ustedes Se sientan Aparte del video Se sientan Que van Que van manejando Bien De hecho Acabo de llegar A una de mis Partes favoritas Uno de mis Trayectos favoritos Igual ya lo han visto En algún video Anterior Pero quiero que Sientan la vibra De ir cerca Del lago Sin manos Sientan la vibra De que Casi se pueden Ir al lago Si no Meten las manos Y es lo que Les quiero enseñar A que Pierdan ese miedo Que se sientan Un poco más libres Con su bicicleta Sin importar Que bicicleta es ¿Qué tal la vista? Bueno el punto De este video Es este Que se diviertan Un rato Que lo disfruten Pues bien Banda Este tramo Me parece Bastante tranquilo Para enseñarles Cómo hacer Cómo andar Sin manos Y bueno Es muy simple Lo primero Que siempre Tienen que hacer Para andar Sin manos La primera cosa Es sacar una mano Así de simple Sacan una mano Y con la que les queda La sueltan Una Dos Tres Un poco Un poco Pero para todo esto Ustedes tienen que tener Un buen balance En el centro Cómo consiguen Ese balance Bueno Ese balance No siempre es muy fácil De conseguir Pero tampoco Es imposible Y ese balance Por lo general Tiene que ver Con mecánica Es decir Chequen esta parte De aquí Es la parte Del poste Y es Bueno En esencia Es la dirección La dirección Completamente Tienen que tener Una buena dirección Es decir Cuando ustedes Den vuelta La bici La dirección Debe caer sola Justo así Espero que se haya visto Si no lo vamos A volver a hacer Cuando den vuelta La bici La dirección Debe caer sola Bien Esto de qué sirve Que la dirección Al caer sola Cuando ustedes Van con el balance De las rodillas Haciendo esto La dirección Al mismo tiempo Se va a ir moviendo Muy levemente Así Y esto es lo que Les va a dar El balance Realmente Ustedes van a llevar El balance Todo el balance Lo van a llevar Aquí en las rodillas De un lado Para otro Van a ir manejando Con las rodillas Obviamente Los pies En las palancas Pero Si ustedes Traen muy apretada Esta dirección No les va a funcionar Tienen que traer La dirección Se tienen que mover Con facilidad Y esto definitivamente Les va a ayudar Mejor a andar sin manos Si No es así Lo que va a pasar Es que cuando ustedes Suelten el manubrio La bici se va a cargar Para un lado Y van a sentir Que se van a caer O Se va a cargar Para el otro lado Igual Y va a pasar Lo mismo Entonces Esa es mi recomendación Fácil como eso Justo ahora Soltar una Soltar la otra Pueden soltar Un pie también Pueden soltar Sus pies Entonces No hay mucha ciencia Realmente Esto es todo Lo que tienen que saber Sobre el truco Obviamente Llevar una buena velocidad Y No asustarse Porque En ocasiones Te puedes asustar Y eso va a hacer Que te pongas rígido Al ponerte rígido Vas a ser Más Más vulnerable A las caídas Entonces Ponerse rígido No ayuda en nada Aquí hay que ponerse Flojito y cooperando Como dicen Para que La bici lleve Un buen ritmo Esta es una de mis Bajadas favoritas Y bueno Al día de hoy Las vamos a hacer Sin manos Obviamente Porque ese es el tema Del video de hoy Yeah yeah ¿Cuál escogemos? Acá hay otra bajada Más cabrona Donde vienen ellos dos Le vamos a dar por ahí Sin manos Obviamente Ahí viene alguien Corriendo Verga No sé a cuántos Kilómetros por hora Vamos Pero Es algo serio Ya comí No sé cuántos Mosquitos Se me metieron A los ojos Pero vean Lo logramos ¿Qué tal esa experiencia Banda eh? Poco no estuvo Buenísima Esta bajada Sin manos Bueno Ya es hora De regresar a casa Bueno Banda En este video También quería aprovechar Para presumirles Mi nuevo tatuaje A ver Que les haya gustado Este tutorial No olviden Que pueden comentar Abajo Para más tutoriales Y para más videos Y también pueden Suscribirse Si les gustó Si no les gustó También se pueden Suscribir Y le pueden dar Like a este video Revienten el botón De likes Y por ahí está La campana Si todavía le quieren Picar Porque La neta Ya no sé Qué onda Con este tema De la campana Pero bueno Eso es todo por hoy Yo soy Sergio Esto es Boom Riders Y nos vemos pronto Boom bitch Y nos vemos pronto Y nos vemos pronto Gracias.